Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y tras el insulto racista que realizó este exfuncionario panista Carlos Manuel Trediño en contra de Ronaldinho, jugador del club de los Gallos del Querétaro, diputados del PRI y del PRD condenaron esta actitud discriminatoria. Los legisladores del Sol Azteca calificaron como retrógradas las expresiones de Trediño, mientras que los diputados del Revolucionario Institucional refirieron que dichas expresiones no reflejan más que la neurosis y la escasa moral del exlegislador queretano y exsecretario también de Desarrollo Social de Querétaro.